producen los vehículos que participan en piques ilegales, no dejan descansar con tranquilidad a los vecinos de la zona de Cantacallao en San Martín de Porres. Ellos piden a las autoridades intervenir y poner fin a estas carreras que inescrupulosos conductores realizan en un tramo de al menos 10 cuadras de la vía, iniciando en el cruce de las avenidas Cantacallao y Los Olivos. Indica que esta ilícita actividad se vendría realizando desde hace tiempo sin que ninguna autoridad municipal o policial haga algo para detenerla. Los participantes incluso utilizan sus redes sociales para promocionar sus reuniones y exhibir sus maniobras temerarias.